Bueno amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video Bueno, el día de hoy vamos a hacerle una modificación al Kia Se le va a poner el cofre de fibra de carbono Bueno, no es un cofre, o sea, cofre, así de... No, es un wrap, un vinil Que es de fibra de carbono Y pues vamos a ver el proceso y tal vez cómo lo van a poner Para... pues ver, porque nunca han visto cómo ponen un vinil en persona En video sí, pero en persona no Y pues vamos a ver cómo queda, porque eso es muy importante Entonces, pues sigan, perdón por no subir video Pero pues la escuela ya saben, ¿no? Aparte que luego como que me siento cansado o así Pero ya se van a estar subiendo videos del coche Videos de cocina y esperen un video de un videojuego Así que vamos afuera a ver cómo hacen el proceso Bye Bueno amigos, pues aquí estamos viendo cómo van a limpiar el cofre Lo tienen que limpiar para que en el cofre no haya pelucita y tierra Para que el wrap pase bien Y también van a ocupar una pistola de calor para como pegar el wrap Y pues les dejaré el proceso de cómo lo ponen y cómo lo limpian ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Nos acaba de pasar una tragedia enorme que arruina todo el cofre que fue que se rompió la parte de enfrente, vean ya no sé qué vamos a hacer, a ver si se puede arreglar, como ven esa partida del cofre se rompió y pues como no se puede poner otro cacho, saber qué se hace y vamos a tal mejor y tener que quitar todo eso, todo el vinil que se le puso al cofre. Y ya estaba quedando, ya casi estaba terminado, pero ni modo, los errores pasan, ahora vamos a ver qué vamos a hacer. Bueno amigos, pues aquí... Amigos, aquí ya le habíamos terminado de forrar, bueno ya le había terminado de forrar a mi buen amigo Misael, como ven pues ya quedó bastante bien, bueno todavía le faltan unos detallitos de las orillas y todo eso, pero pues ya va quedando más o menos. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, pues ya terminamos de ponerle el cofre. Ahora vamos a ponerle los espejos para que concuerde el cofre con los espejos y se va perrón y ahorita veremos el proceso de cómo se lo ponen, es un poco, supongo, a lo mejor y complicado por la forma, pero como está un poco más chiquito, pues es más rápido. Ya se nos hizo noche, aparte pues una tragedia ya se rompió el vinil y pues ya quedó el cofre, ahora vamos a ponerle los espejos. Vamos a ponerle el salado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!